hola qué tal y bienvenidos a una nueva entrega de su canal proyecto nible en esta ocasión estaremos viendo un método para verificar el estado de la conexión de red y también vamos a vamos a estar este testeando el estado de nuestra tarjeta de red con referencia a algún fallo que llegamos a tener sobre la conexión algún algún servidor externo ya sea de amplio dominio o bajo dominio así que comencemos amigos bueno el día de hoy con que vamos a estar trabajando vamos a estar trabajando con el símbolo de sistema también conocido como cmd cmd que es lo que nos permite hacer también nos permite tener todas las directrices en cuanto a la configuración de nuestra de nuestra computadora desde aquí se pueden llegar a generar nuevas carpetas archivos verificar si tenemos algún virus etc etc cómo podemos entrar a esta tarjeta cómo podemos entrar a ésta a este programa por parte del sistema muy simple le vamos a dar ventana r o windows r y nos va a estar apareciendo la ventanita de ejecución en la ventana de ejecución nosotros vamos a estar colocando nosotros ahí vamos a estar colocando cmd por sus siglas coman se escribe así y de hecho nos va a dar la ventanita que estamos viendo a continuación bien qué es lo que vamos a estar verificando primero el estado de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta de red o tarjeta nick que es network interface connection o tarjeta nick como le quieran decir entonces vamos a empezar con el auto testeo el auto testeo se da con la siguiente dirección ip 127.0 punto 0.1 y en este caso porque no estamos utilizando el 0 si nosotros llegamos a estar utilizando el 0 nos va a aparecer un error general y no estamos llamando ahí hacia ninguna parte entonces el protocolo ip o protocolo de internet que eso es lo que quiere decir ip ya viene ya viene preestablecido de cierta manera en nuestra tarjeta de red en este caso nos está enviando un error ojo al realizar este error se pueden llegar a tener se puede llegar a tener un reporte inválido por parte de la persona que está revisando esto debido a que pues es un error general y se puede llegar a y no se está dando realmente la tarea de verificar el estado de la tarjeta de red por lo tanto una vez establecido esto pues vamos a volver a limpiar la pantalla de cmd como lo vamos a hacer muy simple con con el siguiente forma con el siguiente comando que es cls que quiere decir clear screen entonces le vamos a dar un enter y listo se limpió como por arte de magia entonces aquí vamos a colocar de manera correcta la ip con la que vamos a estar trabajando que es 127.0.01 y listo nos está dando ahí una respuesta en milisegundos tiene un tiempo de vida de 128 no hubo pérdidas ni latencia está recibiendo cuatro paquetes está recibiendo está enviando cuatro paquetes está recibiendo cuatro paquetes disculpe en este caso si nos da un 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 reporte positivo quiere decir que nuestra tarjeta de red colocada en colocada mediante conexión wifi está de manera correcta y no hay ningún problema con la tarjeta de red ahora si llega a tener algún problema de red aquí que se llega a tardar con los bytes o algo por el estilo pues hay que estar verificando también nuestro access point o en su defecto estar verificando todo la segmentación del router y estar verificando el puerto por el cual se está trabajando que por lo general cuando se trabaja con wifi es es mejor verificar el access point porque los routers si utilizan los nodos que nosotros vayamos en nuestro en nuestra con en las conexiones de red en una empresa sin embargo no necesariamente van a tener van a van a verse inmiscuidas si es de una tarjeta wifi como este es el caso entonces ya aquí tenemos el visto bueno de que pues está funcionando nuestra tarjeta de red de manera óptima si llega a fallar pues es si es el caso de algún equipo o linguan o en su defecto de algún tipo de 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 tarjeta integrada por parte de alguna laptop pues obviamente hay que cambiarla por una usb por una tarjeta de red de tipo usb que sea rompe muros de preferencia para que no tenga ningún problema de latencia y no se esté desconectando etcétera y también hay que considerar que hay bastantes pérdidas de paquetes cuando hay mucho metal alrededor de una de la estructura de la empresa por ello se utiliza más el protocolo s stp que trae una que trae una capa de recubrimiento para que no haya ese tipo de datos y de hecho siempre la conexión este cualquier tipo de conexión que tenga que ver con algún tipo de cable para la computadora es más estable puede llegar a ver latencia sí pero nada caso de que se estropee ese cable y pues ese es un tema aparte que veremos en otro vídeo entonces retomando un poquito el tema ya tenemos aquí que nos da un un positivo que está funcionando bien ahora por parte de la seguridad perimetral que se debe de considerar en una en una red de alguna empresa se toman en cuenta muchas configuraciones en este caso la salida a internet esta salida de internet no se les da a todas las áreas por lo general se les da se les da este tipo de configuración a las áreas que requieran establecer contacto con algún con algún sitio que requiera su supervisión como por ejemplo el área de ventas debe de estar utilizando un servicio cliente el cual le permite estar viendo los pedidos las llegadas y en su defecto pues está revisando absolutamente todo con referencia a las ventas que se pueda llegar a tener el área de mercado de mercado tecna lo puede estar utilizando también para estar revisando si los banners están bien si si el cliente también les permite realizar esto etcétera otra área que lo puede llegar a utilizar es el área de contabilidad y gerencia en contabilidad se utiliza para subir los reportes a las instituciones gubernamentales que establecen ahí de manera concreta todo el pago de los impuestos obviamente si se tiene una buena seguridad perimetral y si también se cuidan los metadatos dentro de la dentro de la empresa pues no hay ningún problema de filtración por ello se establecen este tipo de este tipo de medidas para evitar el error humano el error humano que es el el hacer por descuido alguna acción que no que no debería de haber pasado como por ejemplo el dejar una sesión iniciada en otra computadora que no sea la del usuario y otro usuario por maldad empieza a hacer este cosas erróneas entonces hay que tener muchísimo cuidado con referencia a esto y también este en el caso de detectarlo pues no hacer un gran escándalo sino simplemente ir con las personas encargadas del área comentar este la falla y ver qué posibles soluciones deben de haber si ahora ya que tenemos establecido que nuestra tarjeta de red está bien pero por el cambio abrupto de tema si no se va a alargar más este vídeo vamos a realizar el testeo hacia un servidor externo de dominio amplio como por ejemplo google en este caso vamos a realizar un ping o sea una conexión de a mediante la nomenclatura común que nosotros conocemos que es www.google.com.mx le vamos a dar aquí un enter y nos va a salir el tiempo de vida que nosotros vamos teniendo recordemos que aquí se trabaja con el con broadcast o sea que para que llegue la salida de internet se cambia se cambia de manera concreta este servidor y nos va a estar generando una nueva conexión en milisegundos entonces aquí que nos está apareciendo que tiene cuatro paquetes enviados cuatro recibidos y que no tiene ninguna latencia de pérdida ni ninguna pérdida de latencia entonces el tiempo de vida de ida y vuelta en milisegundos son el mínimo van a ser siete milisegundos el máximo son diez milisegundos y la media son ocho milisegundos esto quiere decir esto que quiere decir muy simple quiere decir que no tiene ninguna restricción para entrar a algún algún servicio de algún servidor externo sin embargo si llega a tener esto en algún área quiere decir que esas restricciones se están tomando en cuenta para realizar para evitar este tipo de errores humanos o también filtraciones de red pero si es alguna si es alguna cómo decirlo si es si este tipo de fallos aparece en alguna en algún área de gerencia y que esté conectado mediante wifi o etc entonces hay que verificar el estado en el que se tiene esa esa conexión vía de del protocolo de internet que eso quiere decir IP hacia hacia el equipo si llega a tener esto simplemente se cambia la configuración y listo pero para eso hay que tener una buena una buena securización de la cual pues podemos referirnos hacia hacia esto y evitar cualquier tipo de de daño hacia la información sensible que nosotros vayamos teniendo recordemos que en la actualidad ya toda esa información todos son metadatos y hay infinidad de cosas más adelante estaremos hablando con referencia a esto sobre la seguridad perimetral bien entonces ¿qué aprendimos hoy? muy sencillo a realizar un testeo sobre la tarjeta de red que nosotros tenemos y también a verificar el estado de conexión que tenemos hacia algún servidor este externo para realizar consultas en dado caso de que llegamos a tener problemas en esto y que la la tarjeta de red de puntos positivos con referencia a esto quiere decir que la tarjeta de red está bien pero que se está teniendo esto en configuración pero se está configurando esta salida con la finalidad de evitar algún tipo de daño o de pérdida de información sin embargo pues se toman infinidad de medidas para que hasta inclusive el área de gerencia no tenga ningún tipo de problemas con la compartición de sus de sus de sus datos entonces bien muchachos espero que les haya servido este video vamos a cerrar el vamos a cerrar el el símbolo de sistema de windows se hace de la siguiente manera se coloca aquí exit y listo con eso se cierra muchachos bueno espero que les haya gustado este video que el contenido de mi canal les esté sirviendo también les agradecería muchísimo si me regalan un like se suscriben al canal activan las notificaciones para que así sepan cuando yo esté subiendo nuevo contenido al canal también a su vez en la parte de en la parte de los comentarios estaré dejando en la parte de la descripción perdón estaré dejando todos los datos con referencia a mi nuevo twitter es el único twitter que tengo si llegan a ver otro no soy yo síganme también en twitter comparten este material para que llegue a más y más gente y me ayude a seguir a seguir mejorando sobre sobre el contenido del canal y así seamos más personas que podamos dialogar de manera concreta los estoy leyendo los estoy leyendo en la parte de los comentarios y pues nada les deseo que tengan un feliz día y felices prácticas informáticas saludos bye y y